Esto es importante para mí, ¿sí? Vos sos importante. Y vos sos importante para mí. Bueno, ¿y entonces? ¿Entonces qué? Nada, deja. Es único. Chao. Yo ahora te voy a dar un beso, señor. Yo pienso que me voy a morir, joven. Nicolás, te tengo terminantemente previado que te mueras. No, 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 no. Yo nunca te pedí que te enamores de mí. No me podés exigir como si yo te debiera algo. Porque no es así, no funciona así. ¿Pero que te pido una mano, ¿sí? ¿Eh? ¿No es eso lo que escribiste en tu diario íntimo de mierda, pelotudo? ¿Eh? No soy una mano prestada, ¿eh? No soy eso, malabora. ¿Eh? Chao, Sao. Chao. 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 Chao.